Háblame un poco de la importancia del acceso a capital para poder llevar a cabo estos proyectos y para poder completar las metas que te propones a la hora de hacer una investigación. Conseguir fondos de investigación que se utilizan para lo que muy bien acaba de explicar Maribel ya ha sido retante. Es difícil porque es que yo estudio condiciones que tradicionalmente no se consideran como importantes, ¿verdad? Porque afectan a las mujeres, el dolor pues eso no es fatal, por lo tanto no es quizás un problema meritorio, son condiciones asociadas a la administración, nadie habla de eso, así que en consecuencia pues la realidad es que hay muy pocos fondos de investigación disponibles y obtener la revisión por pares de las propuestas a veces es complicado. A veces vemos comentarios de los mismos revisores que te das cuenta que son quizás hombres o que no entienden la condición y básicamente dicen no es importante o no lo consideramos tan importante como digamos estudiar cáncer o otras condiciones que son fatales. Así que como la compañía, ¿verdad? En la que estoy envuelta ahora, Sur 180, pues nos hemos dado la tarea, sí, de educar a otros y específicamente también a inversionistas de que sí es importante invertir en condiciones que afecten a la mujer. Bueno, las mujeres somos los pilares de la sociedad y el impacto no es solamente biopsicosocial en esa paciente, es mucho más allá, esto es exponencial. Las enfermedades de las mujeres van a afectar a las familias, van a afectar a las comunidades, van a afectar a las empresas, donde nosotros jugamos un rol importantísimo, así que el impacto es económico también, así que vale la pena.